El mundialmente famoso atleta Joe Kingman lo tenía todo. Fanáticos, autos fabulosos y la clase de vida que cualquiera envidiaría. Hasta que un día el destino tocó a su puerta. Joseph Kingman. The Walt Disney Pictures exigirá disciplina. Do you eat chocolate? We don't do simple sugars in this house. Kids love sugar. Well, my dad never let me have sugar. Oh, is that why you never smile? Pero jamás se había enfrentado a un reto semejante. I'm not qualified for this. Moms go over there. Ahora. It all comes down to this. Three seconds left. Welcome to the magical world of ponies. What have we done to deserve this? Necesitará A little bit of bubble bath. Payton? Un nuevo entrenamiento. Payton! What I do? El hombre más inesperado. You've been playing kid your entire life. And I just joined the dad team. Podría ser ideal para el trabajo. Dwayne The Rock Johnson. Want a cookie? What did you put in the cookie? Milk, flour, cinnamon. I'm allergic to cinnamon. Three, two, one, go. Boss and Rebels, experience the heat. Boss and Rebels, catch the magic. Entrenando a papá. Spike! Muy pronto.